Por favor. Entonces dime lo que te gustaría hacer. Gracias por ver el video. ¿Teddy? Eva. ¡No! ¡Tengo un arma! ¡No! 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 Emma. Emma, ¿por qué no comes un poco? Es solo que no tengo hambre. Frankie, tal vez tú puedas ayudar a tu hermana a comer algo. ¡Em! ¡Em! ¡Hola! ¡Todavía eres la chica más linda que he visto! ¡Gracias, Frankie! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Por qué no estás vestida? ¿La puerta no estaba con llave anoche? El primer día de clases es muy importante, Emma. ¿Lo estaba? Esto es importante. Tu padre te llevará. Buenos días, Em. Creo que conseguí trabajo en Conner's Deli en East Market. Eso es genial, Frankie. Tendré bagels gratis ahora. El tipo me dijo que podía empezar mañana. ¿Vas? ¿No vas a clases hoy? Es la universidad, Frankie. Puedes faltar una clase. ¿Para qué ir a la universidad si no vas a la universidad? ¡Hola! Ese es mi hijo. Así que te vas a quedar adentro otra vez hoy todo el día. Estaré mejor mañana. ¿No quieres ir al bosque hoy buscar cosas interesantes? No, no hoy, Frankie. Mañana sí. Lo prometo. Franky? Oh, perdón, Em. ¿Me estás espiando? ¿Quieres que use una campana en el cuello? Bueno, es una posibilidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Muy bien, cariño. Mira hacia el frente. Voy a chequear la parte de atrás de la cabeza, cariño. Bien, mira hacia el frente. ¿Cómo se siente eso? ¿Estás bien? Bien. Lindo golpe que tienes ahí. ¿Recuerdas tu nombre? Emma Callan. ¿Recuerdas tu fecha de nacimiento? 17 del 11 del 83. Bien. Aprieta mi dedo aquí. Bien fuerte. Está bien, cariño. Creo que terminamos. Solo espera un minuto con tu familia aquí, ¿está bien? Está bien. Creo que está bien, amigos. Tiene un golpe bastante fuerte en la parte de atrás de la cabeza, pero chequeé sus signos vitales. No hay fluido en su oído. Sus ojos están dilatados. La decisión es suya. Pero no creo que necesite ir al hospital. Había una niña en el ático. Bueno, quizás fue solo una pesadilla. ¿Tienes un historial de caminar dormida? No. Nunca. Tal vez necesitas ver a un neurólogo. ¿Un neurólogo? Solo necesito estar sola. Hola, Em. Soy yo. Estás atrasada tecnológicamente al no tener celular, pero pensé que te gustaría saber que tu exnovio está saliendo con Melanie. ¿Emma? Jesús. La puerta de enfrente estaba sin llave. Me asustaste. Perdón, no era mi intención. ¿Te sientes mejor? Ajá. Mi nombre es Trevor, John Trevor. La mayoría me llama Trevor. Espera, ¿no es el nombre del espectáculo policial? New York 187, sí. Me critican por eso constantemente. Soy paramédico a medio tiempo, pero normalmente soy un detective del condado. Ya sabes, en una ciudad chica como esta tenemos que tener dos trabajos. Anoche Baker y Carter estaban a cargo. Quería decir algo, pero no quería que se ofendieran. ¿Qué quieres decir? Creo que Baker y Carter realmente te estaban escuchando. Creo que solo escucharon lo que querían escuchar. Entonces, ¿estás diciendo que no crees que estoy loca? No diría eso todavía. ¿Tienes algunos amigos que quizás te estén jugando una broma? Decidí dejar de ver a todos mis amigos cuando nos mudamos aquí. ¿Quién específicamente cerró las escaleras del ático? Eh... Revisé anoche y vi un segundo par de pasos en el polvo del ático. ¿Por qué no me llevas arriba y me muestras un poco y me dices lo que sucedió? Oh, no... no puedo. Tarde o temprano tendrás que enfrentar esto. Tal vez mañana. O tal vez mañana pueda volver. Sí, está bien. Perdón. Me disculpo si me comporto demasiado como policía. Oye, eh... Pensé que las policías nunca le creerían la historia de la chica loca. Bueno, depende cuán linda es. ¿No tienes hambre de nuevo, Em? Comí mucho en el almuerzo. Oh, sí. ¿Qué comiste? No soy anoréxica, si eso es lo que están pensando. No, solo pregunto porque nunca comes nada de comida. Emma, nos preocupamos porque estés bien. Todo está bien. Emma, ¿vas a volver a ir a la escuela? En realidad, estaba pensando en tomarme la semana libre. Bueno, tendrás que ir o dejarla, porque de esa manera no puedo obtener un reembolso. Todo se trata del dinero, ¿no, papá? Em, ¿quieres ir a los bosques mañana? ¿Como prometiste? Tal vez, Frankie. Me siento un poco mejor. Sí. Voy a ir arriba y leer. Oye, Frankie, ¿por qué ella me odia tanto, eh? Quizás si fueras más amable con ella. Eso no es lo que te pregunté, Frank. ¿Qué ibas a decir? No me grites. No estoy gritando. Solo quiero saber por qué me trata como basura. No es asunto mío. No me mientas. No me mientas. Tiene un diario íntimo, ¿está bien? ¿Tiene un diario íntimo? Sí. Y si estás enojado conmigo, solo no me pegues, ¿está bien? Dime, ¿has leído el diario íntimo? No, eso es estúpido. Frankie, no lo hagas. Ven aquí. Ven aquí. Amigo, perdón, Frankie. Ven aquí. Bien. Cuidado donde pisas. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Espeluznante. Cuidado. Gracias. ¿Dónde está el espejo? Por aquí. Bien. De nuevo, ¿qué viste aquí? A mí. Interesante. ¿Te viste en un espejo? Bueno, no. Vi a alguien que se parecía justo como yo detrás de mí. Bien. No es nada paranormal hasta aquí. Después de verte en el espejo, ¿qué sucedió? Corrí y luego las escaleras se cerraron. Espera, yo no volví a poner la cubierta en el espejo. El detective Carter probablemente lo hizo. Quizás reemplazó esa bombilla también. ¿Trevor? ¿Esto estaba aquí antes? No sé. Estaba completamente oscuro. Bueno, no parece sangre. No, parece como un tipo de signo del zodíaco. No lo sé. Lo investigaré. No sé. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo Perdón, cariño. ¿Estás bien? ¿Dónde están mamá y Frankie? Tu mamá no está en casa todavía. Frankie todavía está en el trabajo. ¿La viste? ¿A quién? La chica. La gemela. No vi a nadie. ¿Estás hablando de la chica que viste el otro día? Sí. Tú... tú no tienes una hermana, Emma. Nunca tuviste una hermana. ¿Por qué la llamas mi hermana? Dijiste gemela. Y eso quería decir que es hermana. Creo que quisiste decir eso. Cariño, tu mamá estará en casa en unos minutos y vamos a llevarte a la sala de emergencias. No. 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 No voy a salir. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué trata de hablar con algo de sentido? No. No. No voy a salir hasta que sepa qué está sucediendo. Vamos a cuidar de ti, cariño. Vamos a cuidar de ti. ¿Sabes? No tienes que recostarte. Me hace sentir oficialmente loca. Oh, lo que te haga sentir cómoda. Lo odio. Está caño. Trata mal a mi hermano. Sus medias apestan. Es solo un gerente promedio y frustrado. Imbécil. ¿Algo más? Está bien. Odio esta casa. ¿Qué tipo de terapeuta barato hace visitas a domicilio? Soy amigo de tu madre. Soy terapeuta de familia, pero tengo una especialidad en fobias y agorafobias. Entonces, cuando trato a alguien que las tiene, tengo que visitarlos. Bien. Entonces, no es un terapeuta barato. ¿Tuviste una aventura con mi madre? Tu madre dice que también has dejado de comer. ¿Es verdad? Eso puede ser grave. ¿Alguna vez se quedó dormido durante una sesión? Bueno, acertaste con la parte del zodiaco. Te ves muy linda hoy. ¿Qué? Escuchen, tengo que irme a una capacitación de EMS la semana que viene. ¿La chica loca ya no es importante? No creo que estés loca. Escucha, si me necesitas, llámame cuando quieras. Está bien. ¿Y hasta ese momento? ¿Cómo podré acordarme de ti? ¿Soy alguien tan fácil de olvidar? ¿Qué? ¿Qué? Em. Emma, esa es mi señal para irme. ¿O podrían vernos besándonos aquí por tu hermano? Vete. ¿Te veo en una semana? Puedes contar con eso. Es un muy lindo día, Em. Salgamos. Bueno, no hoy, Frankie, ¿está bien? Vamos, hazlo por mí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Em. Em, ¿qué? ¿Qué pasa? Em. ¿Qué pasa, Em? ¿Qué ves? Perdón, Frankie, no puedo. No puedo ir afuera. Solías jugar conmigo afuera todo el tiempo. No se trata de ti, ¿está bien? Está bien. Tal vez mañana. Mira, te compré esto de la tienda. La próxima vez que veas a alguien que no te gusta, puedes tomar una fotografía. ¿Qué te asusta de estar afuera? Hay algo. O alguien. Allá afuera. Ah, ¿qué? ¿O quién piensas que está afuera? Una chica que se parece extremadamente a mí. ¿Como una imagen en el espejo? ¿O un alter ego? Una gemela idéntica. ¿Cuándo comenzó esto? Este miedo. Es como una pesadilla que solía tener. Cuando me mudé a esta casa, se volvió real. ¿Y tu miedo de estar afuera es más grande que tu miedo de estar adentro? No puedo ir. Y no me quiero quedar. ¿Qué escribió? ¿Loca? ¿Luego lo subrayó? ¿Luego lo subrayó? ¿Está todo bien? ¿Ha llamado tu padre? No. Déjame tranquila. Primer nombre, Beth. Segundo nombre, Margaret, apellido Callan. Madre, Kimberly Lyne Callan. Padre, Graham Thomas Callan. Nacida el 17 de noviembre de 1983. ¿Hola? Hola, ¿Trevor? Escucha, la chica que sigo viendo creo que puede tener algo que ver con mi familia. Me dejó ese certificado de nacimiento. De acuerdo a este, no sé, pero puede ser que ella sea mi hermana gemela. Escucha, ¿puedes chequearlo por mí? En el hospital Riverby. Bien, te llamo mañana. ¿Quién llamó? Número equivocado. Mira. Quiero que comas algo, Em. Acabo de comer un poco de pollo. Cariño, estás bajando de peso. Ah, piensa en todo el dinero que ahorras. Quiero verte comer algo. Mamá quiere verte comer algo. Mira aquí, aquí, come esto. Aléjate de mí. Ven a comerlo. Aléjate de mí. Quítame tus malditas manos de encima. Me voy a mudar. ¿Quieres mudarte? Bien, te ayudaré a mudarte. Vamos, 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 afuera, vamos. ¡Papá! ¡Afuera, vamos, afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡No! ¡Vamos! 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 Me voy a matar. ¡Vamos! Trevor, ¿eres tú? Sí, Emma. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Te necesito. Estoy en el hospital Riverview para investigar lo que me pediste. Necesitamos llegar al fondo de esto de tu hermana gemela. Gracias. No tienes idea lo mucho que significa para mí. Dr. Melvin me dijo que eran gemelas, que nacieron a las 11.58 pm y que ella nació tres minutos después. Y que murió 12 días más tarde. Eso es lo que dijo. También dijo algo más. Había algo mal con ella, Emma. Y tu padre estaba muy enojado, ya sabes, por lo de Frankie y todo eso. No entiendo. ¿Qué le pasa a ella? Parte de su cerebro no estaba formado. Nunca habría tenido una vida normal. Bueno, ellos... Él la dejó morir. Frankie, ¿podrías venir? No, tú ven aquí afuera. No puedo, Frankie. Entonces háblame desde ahí. Puedo escucharte. Tengo un secreto especial. ¿Qué sucede, Emma? Frankie, ¿recuerdas si alguna vez tuvimos una hermana? ¿Qué? ¿Qué? Una hermana gemela. ¿Estás bromeando, Em? No, Frankie. Estoy hablando en serio. No, yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas haber alguna vez escuchado el nombre de Beth? Trataré de recordar, Em. Sí. Beth, sí. Sí. Es. Es. No. 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 No, no, no. No, no, no. Frankie. Mira dónde... ¿Qué sucede? Frankie, necesito que vengas al ático conmigo. ¿Cuál es el problema? No te asustes, ¿está bien? Tengo que prepararme para ir a trabajar. Frankie, no te asustes. Ven conmigo, Frankie. Si no trabajo, me despedirán. Frankie, tienes que venir conmigo. ¿Qué es lo que estoy buscando, Em? No puedo creerlo. Papá sigue preguntando de qué estamos hablando. Se fue. ¿Quién se fue? Papá sigue preguntando si estás bien. No estoy bien, Frankie. Tú nunca dejarás esta casa. ¿Qué dijiste? Esta casa es ahora parte de tu alma, Emma. ¿Qué me acabas de decir? Sobre papá, que siempre pregunta si estás bien. No, sobre la casa. ¿Qué? No importa, Frankie. No importa. Vamos. Tú eras la que quería venir aquí arriba, ¿recuerdas? Em, ¿qué sucede? Hola, ¿podrías investigar algo para mí? Claro, dime. Vi más signos Wicca en el ático. ¿Las copiaste? Sí. Escucha, necesito que encuentres a un hombre. Su nombre es el Dr. Stephen Coffey. Y necesito que lo traigas a casa. Bien. ¿Quién es Dr. Coffey? Es un experto de lo oculto. Emma, creo que nos tenemos que sentar con tu familia. Tener una reunión. No. No, ellos, ellos pueden... ¿Qué? No confío en ellos. ¿Por qué? Porque me mienten. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que saliste? No lo sé. Hace 40 días, más o menos. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo eras antes de mudarte aquí? Bueno, no odiaba a mi papá. Tanto. Bueno, algunas veces cuando la gente está enojado con ellos mismos, se desquitan con otros. No, es... Creo que, quizás, el problema es que estás enojada con tus padres porque no puedes lidiar con lo que te sucede. Tu enojo es realmente una frustración. Con tu propia parálisis, no puedes comer, no puedes salir. Entonces, los odias. Y los conviertes en la causa que no puedes entender. Si supiera lo que él hizo. Si supiera. No diría eso. Está bien. Dime. No puedo. No puedo. Doctor Coffey, me alegra que haya podido venir. Pase, por favor. Soy un hombre ocupado, señorita Callan. Entiendo eso, pero estoy segura que el señor Trevor... Vaya al grano y haga un poco de café. Símbolos Wicca. ¿Esto es brujería? Wicca es una religión antigua. Esos son signos y símbolos comunes de Wicca. ¿Sabe lo que significa cada uno? El pentáculo. Es un signo utilizado para marcar practicantes de Wicca, el dios con cuernos, el aspecto masculino del universo, el signo de las brujas. Este signo marca herramientas rituales de brujería y la triple diosa que representa a las mujeres en tres estados de la luna. ¿De dónde los copiaste? Están en todas las paredes de mi ático. ¿Qué significa? Puede haber practicantes de brujería en esta casa. Entonces, ¿estos signos son malignos? Los practicantes de Wicca son gente pacífica. Hay gente retorcida que toma las imágenes Wicca y las usan para formar su propia religión malévola. ¿Usted dice que estos signos aparecieron en esta casa? En el ático. Muéstramelos. No, no puedo. No quiero que nadie vaya ahí arriba. He hecho un largo camino, mi querida. Lo menos que puedes hacer es mostrarme la evidencia. No voy a ir ahí arriba. La religión es pacífica, Emma. Los practicantes creen que si una hace cosas malas a otra persona, ese mal que haces volverá a atormentarte diez veces más. Emma, deberíamos ir arriba y mirar lo que crees que viste. Perdón, ¿lo que creo que vi? Doctor Kofi. Pacífica, Emma. ¿Sabes qué? Siento mucho haberle hecho perder el tiempo. Emma. ¿Para qué están todos bien vestidos? No me vestí bien. ¿Cuánto tiempo has estado encerrada en tu cuarto? Todo el tiempo. Dos días. Bueno, pero no puedes quedarte aquí para siempre. Voy a quedarme aquí hasta que la gente me empiece a creer. Bueno. Deberías saber que yo te creo. Bueno, eso lo haría la única persona. Esta gemela realmente existe. No hay duda sobre eso. Es definitivamente real para ti. Lo que significa que estoy loca. No, no. Significa, si ella es o no real físicamente, si es un peligro para ti, Emma. Tus padres están muy preocupados. También tu hermano. ¿Frankie? Ajá. Esta mañana tenía lágrimas en sus ojos. Me preguntó. ¿Alguna vez Emma se pondrá mejor? ¿Y qué le diría? Le dije que era tu elección. ¿Le dijo que era mi elección? Sí. ¿Quién carajo se cree que es? Escúcheme. Bastardo presumido. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a venir aquí y decirme que puedo elegir? ¿Usted cree que quiero estar en esta casa? ¿Cree que quiero ver esas cosas? No tiene idea lo que sucede aquí. No tiene idea. Así que no se atreva a venir aquí y sentarse ahí y decirme con esa mirada presumida en su cara que tengo, opción de elegir. Está bien. Está bien. Está bien. Ok. Emma realmente tiene un problema. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Señor Callan, ¿Hay algo de cierto sobre la teoría de esta gemela? Maldita sea. ¿No hay nada que pueda hacer por ella? ¿O no ha hecho nada por ella todavía? ¿No ha habido ningún progreso? ¿Qué podemos hacer para ayudar a Emma? Emma me dijo que ella piensa que Graham mató a su hermana gemela por un defecto de nacimiento que tenía como su hermano Frankie y ahora está convencida que su padre va tras ella porque está dañada de la misma manera que Frankie lo está ahí. yo... yo... yo debería irme. yo... yo debería irme. ¿Estás bien, Em? ¿Dijiste eso antes? Lo escuché. Lo escuché, Em. Fue como un susurro. Estaba diciendo tu nombre. Sí. Emma... Frankie, ¿a dónde vas? Está bien, Em. Soy grande y fuerte. No, no, Frankie. No debería salir. Frankie, Frankie. No, Frankie. Por favor. Viene de afuera. Por favor, Frankie. No. Frankie, espera. Por favor, Frankie. Hazlo. Frankie. Frankie, no vayas afuera. Frankie. Soy grande y fuerte, Em. Frankie, por favor. Se lastimará. Em, cálmate. Frankie. ¿Emma? No. ¡No! ¿De dónde salió? De la nada. Él, la escuchamos, y él salió y ella... ¿Tu hermano no la vio? No, hasta que fue demasiado tarde. ¿Dónde está el cuchillo? No lo encontramos todavía. Ella todavía lo tiene. ¿Ella? ¿Quieres decir, la chica de antes? Mi hermana, Beth. ¿Tienes una hermana? Hay un expediente del caso. Detective John Trevorell me ha ayudado con esto. Tal vez vuelva mañana por la tarde. Hablaremos mañana entonces. ¿Solamente pensaste en Beth? Por favor. Tenemos que pensar en el futuro. Es peligrosa. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Vamos a dar un paseo. Muéstranos dónde pasó todo eso. No estoy mintiendo. Había alguien más. Nos gustaría ver eso también. Vamos afuera y repasemos tus pasos. Vamos, Emma. Ahora. Mañana. Te mostraré mañana. Hoy. Ahora. No. Vamos, Emma. Si van a llevarla afuera, tendrán que volver con una orden para su arresto. Volveremos cuando encontremos el cuchillo. Es solo cuestión de tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Carter y Baker me interrogaron por dos horas. ¿Dónde estabas ayer? Emergencia familiar. Ellos piensan que yo lo hice. ¿Lo hiciste? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, tú no. Todavía no me crees, ¿verdad? Todavía no me crees, ¿verdad? Todavía no me crees. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Eh? Solo quieres cogerme, ¿no? ¿Eh? ¿No? 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 Oye, cálmate. No he hecho más que ayudarte. Por Dios. Oh, perdón. Perdón. Oh, Dios. Amaba a Frankie. Era el único que estaba de mi lado. No sé qué creer, Emma. Tengo que ver a esta otra chica. La vi. La vi. Frankie está muerto. Y los policías piensan que puedes haberlo hecho. Nunca lastimaría a Frankie. Tienes que creerme. Necesito que me creas. Por favor. Por favor. No. 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 Si eso aparece en internet eres un hombre muerto. Trevor. Va a volver. Hay policías por todos lados. Estarás bien. Lo siento, Em. Me tengo que ir. Si descubren lo que acabamos de hacer estoy en graves problemas. Volveré tan pronto como pueda, ¿está bien? Ahora nos vemos diferente. No, 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 no. No, no. No, no, no. Eso es muy... Eso es muy punk. No va realmente con tu vestido. Cuando ella vuelva, no le va a gustar y después todos van a saber que fue ella. No fui yo. Emma. Frankie está muerto. Y... Beth lo hizo. ¿Tu hermana? La vi hacerlo. Tomé una fotografía. Dame la cámara. Si está ahí, lo veremos. No, 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 no confío en usted. Voy a develar las fotos yo misma. Tendrás que salir de la casa para hacer eso. Em, te creo. Em, te creo. Bueno, puedo arreglar llevarte a un lugar donde estarás segura. ¿Irías conmigo? ¿Erías conmigo? ¿Erías conmigo? ¿Erías conmigo? Quiero hacerlo. No voy a hacerme responsable de esto, Kim. Si no, vas a hacer lo que sugerí. No te preocupes. Nos ocuparemos de Em. Esto no es el concurso de belleza Miss América. Entonces dime lo que te gustaría hacer. Eres fanablados. Ok. Los practicantes creen que si uno hace el mal a otro, el mal que haces volverá a atormentarte por diez veces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está mamá? Todavía está en la casa funeraria. Volví a casa para ver cómo estabas. Estoy muy contento de que estés comiendo. Estoy bien, papá. ¿Quieres un poco? Hay mucho. Oh. Bien. Oh, está bien. Aquí. Mira. Em. Desearía que las cosas fueran diferentes. Realmente, perdón que tenga que ser de esta manera. Así son las cosas. Sé lo que estás haciendo, papá. Sé lo que estás haciendo y te dejaré hacerlo. Bueno, a veces tenemos que aceptar lo que la vida nos presenta, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? ¿Quién? ¿Quién es nosotros? ¿Dónde está mi cámara? Sí, ya casi está arreglado. No te preocupes. Confía en mí. Emma. Frankie. Emma. Frankie, Frankie, Frankie. Frankie, Frankie, Frankie. Frankie, 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 Frankie. Frankie, Frankie, Frankie. Aléjate de ella. Déjala ir. ¿Ves? No estoy loca. ¿La viste? La vi. La vi. Trató de matarme. Trevor, mi padre, le dijo que lo hiciera. Emma, tenemos que ir a la policía, convencerlos de lo que viste, y luego volveremos aquí y terminaremos con esto. No puedo. Emma, no es seguro estar aquí. No puedo. Irme. Está bien. Toma esto. Bien. Voy a buscar a los detectives y ya regreso. ¿Segura que no quieres venir conmigo? Cuando esto se termine. Cuídate. Emma. Oh, Dios mío, ¿qué es todo esto? Va a estar todo bien. Ven aquí. No creo que pueda hacer esto. Aceptaste hacerlo. Lo sé, pero me parece mal. Es nuestra hija. Es todo lo que nos queda. Vamos. Está bien. No tengo sed, mamá. ¿Qué haces con eso? No te muevas. Te juro por Dios que te dispararé, papá. ¿Qué tiene? ¿Qué pusiste en la bebida? ¿Quieres matarme, como tú y papá mataron a mi hermana? No, no es lo que piensas. Esto es por tu propio bien. ¿Qué pusiste en la bebida, madre? Tú bébela. Ahora. Vamos, Kim. Dile. Cariño, cariño, te ayudará a dormir. Es como un valium. ¿Por cuánto tiempo? ¿Una maldita siesta? Cariño, tenemos que sacarte de este lugar, de esta casa. No jodan conmigo nunca más. Cariño, te amamos mucho. Sé lo que vi. Estos... Son... Solo son, cariño. Tu papá, tu papá los hizo. Las fotos. No deberías haber hecho eso. Son... Son mías. Escúchenme. Malditos. Van a esperar aquí y la policía va a venir. Creo que es una muy buena idea. Kim, ¿no crees que es una buena idea llamar a la policía? Mi hermana Beth murió doce días después que yo nací. Ustedes, malditos, están tratando de traerla de nuevo con brujería y su ceremonia. Esa maldita mató a Frankie. Tu otra hija mató a Frankie. No, cariño. Tú mataste a Frankie. Él es... ¡Oh, Dios! Se está muriendo, Emma. ¿Qué hiciste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Calle Heritage 114. Maté a mis padres en defensa propia. Emma, suelta el arma ahora. Se terminó, Emma. Dame el arma. ¿Dónde está Trevor? El detective John Trevor. ¿Dónde está? Ah, Trevor, ahí estás. Gracias a Dios. Por favor, diles a estas personas sobre Beth. Diles lo que encontramos sobre Kofi. Mi nombre es Brad. Brad Howard. Soy un paramédico. No existe una hermana gemela, Emma. Tenemos tu registro de nacimiento. Bueno, ¿y qué pasa con las fotos? Son de habitaciones vacías, Emma. No existe una hermana gemela. Trevor, diles quién eres realmente. O te mataré. Diles quién eres o contaré hasta tres y te volaré los sesos. Emma, dame el arma. Uno. Emma, por favor. Dos. Dame el arma. Diles quién eres. Tres. Tres. Bueno, realmente creyó que sus padres habían revivido a su hermana gemela Beth para robar su alma. Estaba loca. No había ninguna Beth. No, Beth era muy real, como continuamente lo advertí. Todo es muy triste. ¿Qué quieres decir con que era real? Bueno, cuando tu cerebro cree que algo o alguien existe, entonces se convierte en realidad. Todo lo que tenemos, Detective Carter, es la realidad que nuestro cerebro proyecta para que veamos. Entonces, este hombre Trevor era real para ella también. Sí, sí. Ella creó a Trevor de un paramédico que conoció y tomó el nombre de un programa de TV. Todo lo que escribe sobre él y su hermana Beth en este diario íntimo los hace a ambos estar muy vivos. ¿Pero cómo empezó? Hace dos meses era una familia normal. Algo en esta casa desencadenó esto. Sí, bueno, nada de eso explica por qué Emma mató a Frankie. Beth lo hizo. Entiendo. Sí. No vas a creer esto. Me acabo de enterar que hace 30 años una mujer murió misteriosamente en la misma casa. Las casas no matan gente. Esta lo hizo. Sí, está bien. Esta casa tiene mucha historia. Tiene más de 100 años. Este lugar me da escalofríos. Alison, vamos, nena. Ni siquiera has visto el interior, Alison. No quiero. Hay algo raro aquí, como tal vez había un cementerio indio o algo. Yo no sé sobre esas cosas, pero tenemos unos encantadores restaurantes indios en el área. Y esta es la última parada de nuestro tour. Y como pueden ver, tiene una gran cantidad de lugar de almacenamiento arriba y algunos artículos. Alison, puedes mirar por aquí arriba si quieres. Vamos a ir abajo a la cocina y arreglar esto. Creo que es un lugar que vale la pena. ¿Quién eres? Soy Ronald. Un agente de bienes raíces. Vine para ver cómo estaba Peggy, pero no quise ofenderla. Nunca se calla. Bueno, esa es Peggy para ti. Creo que nos vamos a ver mucho entre nosotros, tú y yo. Me voy ahora. No quiero que Peggy vea que estoy por aquí. Deja que este sea nuestro pequeño secreto. No quiero que Peggy vea que estoy por aquí. No quiero que Peggy vea que estoy por aquí. No quiero que Peggy vea que estoy por aquí. No quiero que Peggy vea que estoy por aquí. No quiero que Peggy vea que estoy por aquí. No quiero que Peggy vea que estoy por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.